Aira Bolivia Aira Bolivia Bailo por alegría que la vida no es eterna Tatita del gran poder, gracias por tu bendición Bailo por alegría que la vida no es eterna Te juro mi amor, que jamás te olvidaré Que parte de ti viví en mi corazón Tu recuerdo sigue aquí, llenando esta soledad Te juro mi amor, que jamás te olvidaré Que parte de ti viví en mi corazón Tu recuerdo sigue aquí, llenando esta soledad A tu lado yo he vivido todo lo más bello Hasta que el destino empieza, llévame muy lejos En mi alma y en mi mente vive tu recuerdo Hasta que el destino empieza, llenando esta soledad Tatita del gran poder, gracias por tu bendición Bailo por alegría que la vida no es eterna Tatita del gran poder, gracias por tu bendición Bailo por alegría que la vida no es eterna Querido compadre, querida comadre, querida comadre Hoy, hoy es el día que decía compadre Padre, gracias por permitirme celebrar contigo Te pido por favor que te quedes conmigo en esta oportunidad Porque mañana, compadre querido, no sabemos que va a suceder Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Hey! 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 Tatita del gran poder, gracias por tu bendición Bailo por alegría que la vida no es eterna Petita del gran poder, gracias por tu bendición Bailo por alegría que la vida no es eterna Bailo por alegría que la vida no es eterna Esa es nuestra historia Y le pedimos Y le pedimos Y nuestra fe a la patita del gran poder Le pedimos a Dios Que nos bendiga Y que el día de hoy Esta gente reunida en esta hermosa fiesta Sea merecedora de la bendición Junto con el mar de sagrado de nuestra vida Para que de esta forma caminemos por este camino de la vida Porque esta es nuestra verdadera historia de amor ¡Gracias! 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 Somos como parte de la familia transportista Porque somos los escogidos Porque somos los elegidos para esta celebración Hoy, hoy familia querida Celebramos con amor Vamos, vamos Así celebramos nuestro cariño Eso compadre, ahora sí Amigos como tú Jamás encontraré Amigos como tú Nunca olvidaré Nuestra amistad Es para siempre Por siempre amigos Por la vida Amigos como tú Jamás encontraré Amigos como tú Nunca olvidaré Nuestra amistad Es para siempre Con alegrías y tristezas No puedo esperar para decirte Eres mi amigo Con alegrías y tristezas Con alegrías y tristezas Amigos como tú Jamás encontraré Amigos como tú Nunca olvidaré Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Es para siempre Nuestra amistad 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 Y junto a ti Y yo soy feliz Mi amor eterno Tijuana Sonrisa Que me ama Felicidad Tu mirada Y sola el amanecer Te agradezco Por ser mi compañera Ambos juntos Luchando nuestros sueños Y nada es para siempre será bueno o malo, vivamos intensamente, casi fuese la última vez. Nada es para siempre, será bueno o malo, vivamos intensamente, casi fuese la última vez. Te quiero, te quiero sin condiciones y te quiero a mi lado por el resto de mi vida. Y hoy compadre querido, compadre querida, te digo te quiero, porque agradezco que me acompañes en las buenas y en las malas. Y te espero el próximo año para celebrar juntos esta fiesta hermosa. Gracias, gracias por acompañarme. Diez años a tu lado, es una bendición, saben que siempre te he amado, dueño de mi corazón. Diez años a tu lado, es una bendición, saben que siempre te he amado, dueño de mi corazón. Diez años a tu lado, es una bendición. Te quiero, por lo que pasen los años, estás conmigo, con este amor puro y sincero, con este amor sin condiciones. Te quiero, por lo que pasen los años, estás conmigo, con este amor puro y sincero, con este amor sin condiciones. Te quiero, por lo que pasen los años, estás conmigo, con este amor puro y sincero, con este amor puro y sincero, con este amor puro y sincero. Diez años a tu amor puro y sincero, con este amor puro y sincero, con este amor puro y sincero, con este amor puro y sincero. Si la muerte nos separa, junto al olvido mi amor, te juro que mi alma te abra, por la eternidad. Sabemos muy bien que en esta celebración nos hacen falta familiares, amigos y compadres que han partido antes que nosotros, pero siempre les llevamos en el corazón. En tu corazón, en tu corazón, derrame mis lágrimas, lágrimas de amor, brotan en mi corazón. Pasión y amor, pasión y amor, sentimiento al corazón, eso me juraste, eso yo te juré. Si la muerte nos separa, junto al olvido mi amor, te juro que mi alma te amará, por la eternidad. Nunca dudes mi alma, yo no te dejaré, nunca dudes mi alma, yo no te dejaré, en medio camino nunca lo haré el corazón. Lágrimas de amor, lágrimas de amor, brotan en mi corazón, pasión y amor, sentimiento al corazón, eso me juraste, eso yo te juré. Si la muerte nos separa, junto al olvido mi amor, te juro que mi alma te amará, por la eternidad. Para la persona que me ha acompañado a lo largo de la jornada, para esa persona que hace que esta fiesta se lleve adelante, para ti, que eres el milagro de amor, para ti es esta canción. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Apulina! Cuanto menos lo esperaba Volviste a mi vida, milagro de amor Cuanto menos lo esperaba Volviste a mi vida, milagro de amor Pensar que te fuiste sin decirme adiós Tal vez me di cuenta que sin ti no puedo vivir Pensar que te fuiste sin decirme adiós Tal vez me di cuenta que sin ti no puedo vivir Ahora debes perdonarme si te fallé Juntos un nuevo destino de felicidad Ahora debes perdonarme si te fallé Juntos un nuevo destino de felicidad Para la fraternidad morenada Transporte pesado de viaja Con el cariño fraterno Eso Así me gusta Muy bien ¡Me gusta te bailando! Silencio No es por ti, besado, beso, beso, besado Diez años bailando a tu lado Te amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma, amor Ay, 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 te amo mi amor Ay, 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 te quiero mi amor Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma, amor Música Dame tu mano, jamás te dejaré Te lo juro, amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío Nada podrá, nada impedirá Ni la muerte, amor, no separará Nunca, jamás Si partes tú O paré tu alma hacia allá Aún sin corazón Yo te puedo amar Lejos del sol Cantaremos, por favor Que lindo, que belleza Que lindo, que belleza Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma, amor Si muero primero Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida tú Hasta que envejezca mi alma corazón Música 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 Dame tu mano, jamás te dejaré Te lo juro, amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío Nada podrá, nada impedirá Ni la muerte, amor, no separará Nunca, jamás Si partes tú O paré tu alma hacia allá Amor mío Y mi corazón Yo te puedo amar Lejos del sol Cantamos de nuevo Música Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida tú Hasta que envejezca mi alma corazón Música Música Hasta cuando amor Seguiré esperando tu indecisión Te quiero corazón Te quiero corazón Te amo mi ilusión Amor mío Te quiero corazón Te amo mi ilusión Amor mío Te quiero corazón Te quiero corazón Pero no mi ilusión Amor mío Amor mío Música 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 Hasta cuando mi amor Hasta cuando voy a sufrir Este es el camino Para transporte pesado Y allá Vamos Hasta cuando voy a sufrir Hasta cuando voy a sufrir Hasta cuando voy a sufrir Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón Si alguna vez te fallé Si alguna vez te se va Querido amigo Quiero pedirte perdón Si alguna vez te perdón Si alguna vez te fallé Si alguna vez te hice mal Por nuestra amistad Volta a la vida 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 Si en algún momento cometí un error Y te ofendí Hoy te pido perdón Porque lo que más quiero Es celebrar a tu lado Momento de alegría como este Baila conmigo Baila conmigo esta canción Vamos 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 Quiero pedirte perdón Si alguna vez te fallé Si alguna vez te salve Querido amigo Quiero pedirte perdón Si alguna vez te fallé Si alguna vez te salve Por nuestra amistad Aina Polina Esta es mi gente Esta es mi música Que alegría mi corazón Hoy quiero evitar por los dos Alzar mi copa y cantar, en nombre de esta amistad Querido amigo, hoy quiero ponerte a decir Conmigo puedes contar, por toda la eternidad Querido amigo, quiero pedirte poco Si alguna vez te fallé, si alguna vez te hice mal Querido amigo, quiero pedirte perdón Si alguna vez te fallé, si alguna vez te hice mal Abre nuestra amistad, cuando una vista de sincera Dura una vida, si tu no vas a dejar orar Así se olvida, cuando una vista de sincera Dura una vida, si tu no vas a dejar orar Si tu no vas a dejar orar, así se olvida Transporte pesado, 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 pesado Esta es mi familia, transportista ¡Canté fuerte! ¡Canté fuerte! Transportistas, soy señores Mi coquita, mi coquita y mi cigarro No me falta en mi camión, agarrado del volante Soy rey del camión Transporte pesado, 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 pesado Como los días Como los días Unos le dicen, el cholero Otros le dicen, borrachito Aunque no tengo mucha plata Amor, amores, me son Amores, me son Cariñito Aunque no tengo mucha plata Amores, me son Cariñito Transporte pesado, 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 pesado Transportista, soy en verdad Ando por el mundo sin cesar Transportista, soy en verdad Ando por el mundo sin cesar Hay momentos para gozar y sufrir Ay, ay, ay Nunca olvidaré mi profesión Hay momentos para gozar y sufrir Ay, ay, ay Nunca olvidaré mi profesión Como todo el transportista Me he pasado por Sica Sica Ay, Sica Sica, Barbie Marca Con los recuerdos tengo en mi corazón Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay Sica, sica, huar mi marcar, humana y amuntas ya Sica, sica, huar mi marcar, humana y amuntas ya Morenada, trojtas ya Popo, banda, amuntas ya Morenada, trojtas ya Popo, banda, amuntas ya Dámame un besito amor para recordar Ábrame tu cariño de corazón Ábrame un besito amor para recordar Ábrame tu cariño de corazón Para transporte pesado de viaja con todo cariño Porque bailamos con la popó Mi cariño de corazón Para transporte pesado de viaja con todo cariño de corazón Sica, sica, huar mi marcar, humana y amuntas ya Sica, sica, huar mi marcar, humana y amuntas ya Morenada, trojtas ya Dámame un besito amor para recordar Dámame un cariño de corazón Dámame un cariño de corazón Y nos dieron canciones, familia querida Con gusto, para ustedes, todos los papás Esta es la familia reunida Que fiesta más linda Gracias a los pasantes dos mil Con orgullosos, con orgullosos, con orgullosos Con orgullosos, con orgullosos Báilamos alegres, no levantar Y a ti, mi linda, a no mentir La rica te olvidaré Y a ti, mi linda, a no mentir La rica te olvidaré Sienta la ropa, pura devoción Gracias, tenamos, mi señor Y a ti, mi señor Y a ti, mi señor Sienta la ropa, pura devoción Gracias, tenamos, mi señor Y a ti, mi señor Y a ti, mi señor Somos de la gran serrán Valor, tu nombre y devoción Ante ti, la mano, tu hija Llegaremos con mucho amor Somos de la gran serrán Valor, tu nombre y devoción Y a ti, la mano, cantar Llegaremos con mucho amor Con orgullosos, con orgullosos Bailamos alegres, no levantar Y a ti, mi linda, a no mentir La rica te olvidaré Y a ti, mi linda, a no mentir Y nunca te olvidaré Sienta la ropa, pura devoción Gracias, tenamos, mi señor Jesús, del gran poder Sienta la ropa, pura devoción Gracias, tenamos, mi señor Jesús, del gran poder Con orgullosos, nuestros ángeles Bailamos alegres, no levantar Y a ti, mi linda, a no mentir La rica te olvidaré Y a ti, mi linda, a no mentir 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 Sienta la ropa, pura devoción Gracias, tenamos, mi señor Jesús, del gran poder Y si algún día me voy No me olvides Recuerda de bailar No me olvides Mi corazón está contigo No será fácil La vida es así La vida es así Por el esfuerzo Si algo conseguí No será fácil La vida es así Por el esfuerzo Si algo conseguí Confrantemente Que siganal Y que salga El sueño Estar To meaning Que crenik Y que te sigan ¡Espa' siempre En la luz No será Pues No estoy Esperando Verde Me A lo que mi corazón siento de siempre Si algún día me voy a vivir Recuérdame bailando y sentando a romar Si algún día me voy a vivir lo mejor Recuérdame feliz y sentando a romar No será fácil, la vida es así Fue con esfuerzo, si algo conseguí No será fácil, la vida es así Fue con esfuerzo, si algo conseguí A lo que me dejo que salga el sol Y a lo que mi ilusión me voy a partir Esperando vuélvete a ver A lo que mi corazón siento de siempre Antes de que salga el sol Arreglado de mis ilusiones Voy a partir Esperando vuélvete a ver A lo que mi corazón Soy confesante A lo que mi corazón siento de siempre A lo que mi corazón siento de siempre No será fácil, no será fácil, la vida es así Yo estoy aquí, esperando vuélvete a ver Esperando vuélvete a ver Porque llegar aquí siempre significa llegar al lugar donde el folclor boliviano, donde la música nuestra, las tradiciones, nuestra fe y nuestras creencias se convierten en realidad. Para la fraternidad morenada, transporte pesado de viacha. Para esas lindas damas, guías que nos han acompañado. Para estos galantes caballeros que siguen bailando. Y para todos los invitados a esta fiesta, las canciones que son de ustedes. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, yo soy comerciante. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, yo soy el hombre, eso. Querido compadre, querida comadre, a nosotros nadie nos regala nada. Todo lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Y si bailamos morenada, bailamos con la gente que queremos. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada. A mí nadie me regala nada, digo con orgullo, yo soy comerciante. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, yo soy el hombre, yo. ¿Quién dice que no te quiero, dice que no te amo, no conoce el amor que siento por ti, mi central amor? ¿Quién dice que no te amo, no conoce el amor que siento por ti, mi central amor? ¿Cómo lo hizo? Tanto sufrimiento por llegar a ti, gatita del gran poder. Tomaste mi mano y eres de aquí, de rodillas a mi madre. Tanto sufrimiento por llegar a ti, gatita del gran poder. Tomaste mi mano y eres de aquí, de rodillas a mi madre. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada, vivo con orgullo, soy convención. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada, vivo con orgullo, soy el hombre yo. A cada uno de los bloques presentes en esta celebración, porque juntos somos familia, la familia del transporte pesado de Miracha. Y hoy, hoy celebramos con amor esta fiesta de tradición. ¡Eso, compadre! ¡Así bailamos! Tanto sufrimiento por llegar aquí, la típica del gran poder. Tómate mi mano y yo estoy aquí, pero yo ya salte el hombre. Tanto sufrimiento por llegar aquí, la típica del gran poder. Tómate mi mano y yo estoy aquí, pero yo ya salte el hombre. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada, vivo con orgullo, soy convención. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada, vivo con orgullo, soy el hombre yo. Compadres queridos, esta es una fiesta de tradición, y sin temor a equivocarme, les digo, compadres, gracias. Te quiero, compadre, te quiero, compadre, porque celebramos juntos un año más. ¡Eso, compadre, ha celebrado, queridos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Eso, compadre! Diez años a tu lado, es una bendición, saber que siempre te he amado, dueña de mi corazón. Diez años a tu lado, es una bendición, diez años a tu lado, es una bendición, saber que siempre te he amado, dueña de mi corazón. Diez años a tu lado, es una bendición, te quiero, por lo que pasa en los años, estás conmigo, con este amor puro y sincero, con este amor sin condiciones, te quiero. Por lo que pasa en los años, estás conmigo, con este amor puro y sincero, con este amor sin condiciones. Recordé ese día que me dijiste, te quiero, que nunca me dejarías, aunque pase el tiempo. Recordé ese día que me dijiste, te quiero, que nunca me dejarías, aunque pase el tiempo. Diez años a tu lado, es una bendición, saber que siempre te he amado, dueña de mi corazón. Diez años a tu lado, es una bendición, diez años a tu lado, es una bendición, saber que siempre te he amado, dueña de mi corazón. Diez años a tu lado, es una bendición, si la muerte los separa, junto al olvido mi amor, te juro que mi alma te abra, por la eternidad. Si la muerte los separa, cuando al olvido mi amor, te juro que mi alma te abra, por la eternidad. Compadre querido, compadre querido, si mañana uno de nosotros parte, por favor recuérdame con alegría, con la alegría de esta celebración. ¡Gracias! 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 Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente, amor mío Nada podrá, nada impedirá, ni la muerte, amor, no se para Nunca jamás, si partes tú, o parto el más allá A mí sin corazón, yo te puedo amar, lejos de ti Cantaremos, por favor Qué lindo, que se escuche hasta la paz Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvidaré ¿Quién serás el amor en mi vida? Hasta que envejezca mi alma y corazón Otra vez Dame tu mano, jamás te dejaré, te lo juro Amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente, amor mío Nada podrá, nada impedirá, ni la muerte, amor, no se para Nunca jamás, si partes tú, o parto el más allá A mí sin corazón, yo te puedo amar, lejos de ti Cantaremos nuevamente Aquí en la tierra, con mi corazón, en la otra vida Si muero primero, espérale, y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida tú, hasta que envejezca mi alma y corazón Queridos compadres y comadres, muchísimas gracias por haber permitido que Aira celebre con ustedes A nuestros compadres, más antes del 2023, el camino y todo el éxito que merece Con ustedes, hasta una próxima oportunidad querida familia Ay, 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 te amo, mi amor Ay, 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 te quiero, mi amor Aquí en la tierra, con mi corazón, en la otra vida, con mi alma y amor Muchísimas gracias, mil felicidades Permiso, buenas tardes